Buenas señores, pues hice el otro día un vídeo ahí que digo, estamos de prueba. Me digo, señor, ¿y qué prueba estás haciendo? Digo, ¿qué prueba estoy haciendo? A ver si pintas bien el perdigón o no pintas bien, ¿no? Le pongo ahí un perdigón, a ver si se va en la jaula o no se va en la jaula, si se va en la jaula pintas bien. Si le pongo ahí un perdigón y el perdigón se va en un rincón y que no se va en la jaula, pues eso es pintar mal, ¿no? Si perdigón lo quiero dejar yo para cimentar, si perdigón lo cojo yo en la jaula, le doy una puerta por el campo destapado y como una hora y como si fuera una maleta, no se mueve siquiera. Yo los perdigones de echarlo de cimentar yo les hago pruebas, ¿no? Que las perdigones es lo mismo. Yo si tengo ahí seis perdigones, le pongo un perdigón, están las perdigones. Las perdigones que primero se vaya al perdigón es la que quedo. Las vuelvo a poner siempre y se va a ir la misma al perdigón. Esa es la que quedo. Otra vez, yo siempre las controlo, ¿no? O qué cogemos, pum, venga, la echamos a esta perdigón, a este perdigón. Que va, hombre, hay que controlar, hay que controlar el panorama. Ahora, eso es lo que hago yo. No nos creamos, y no nos creamos que es porque metan un perdigón y una perdigón. Yo el pulga tiene una perdigón, el pulga tiene seis huevos, el benito tiene ocho huevos. Pero no nos creamos que es porque metan un perdigón con una perdigón, ya va a sacar pollo, ¿eh? Que a lo mejor no están montados, ¿eh? A lo mejor no están montados, ¿eh? Al oro con el puntado. Puede ser la prueba que le estaba yo adentro al perdigón a ese el otro día. No nos creamos que porque metan un perdigón con... Hombre, este perdigón lo he visto yo montales a la perdigón. Le he visto montales. Pero todavía no me ha puesto ningún huevo. Tengo una perdigón en carra. Una perdigón que es la que les haría vídeo este verano con la perra. Tengo una perdigón en carra y me ha puesto en la jaula ocho huevos. Y esta que la tengo aquí en un sitio bueno con el macho, no me ha puesto todavía ningún macho. La perdigón canta más bien que toda la ausencia inmensa. Lo esencial de los perdigones... Yo aquí... El móvil es un adelanto muy grande para los perdigones. Yo ahora mismo tengo aquí el móvil. Yo ahora mismo pongo... Están los perdigones a ocho metros de mí. Yo pongo el móvil con el cantito de un perdigón, de un hermano, del mismo, del quien sea, porque yo los tengo grabados al perdigón, ¿eh? Porque yo pongo el perdigón este que está aquí cantando una perdigón. Le pongo el móvil. Y para que le ponga el móvil, que entiende, se viene el perdigón. Y la perdigón corriendo a mí a que me pican los zapatos. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Ahora, como tú estés en el perdigón a ocho metros, le pongas el móvil y no se venga a ti... La cagada en la hemorragica. Dale larga. Perdigón se tiene que comer el móvil. Siempre hay que hacerle pruebas para que el perdigón... El perdigón que sea valiente, pero que le ponga el cuchigan-chan, el perdigón se viene al móvil como un rayo. Y la perdigón es igual. Como uno venga como un rayo... Que mal me huele a mí eso. Pues lo que puedo contar señores, lo que puedo decir. No nos creemos que el perdigón... Bueno, voy a echar un perdigón con una perdigón. Yo para echar un perdigón con una perdigón tengo que saber si el perdigón es bueno. Hombre, estos perdigones no están... Este perdigón no está probado. Porque como se le rompió la pata... Se le rompió la pata, pues... Se le curó la pata, lo saco otra vez, se le vuelve a romper la pata... Y ya no lo he sacado nunca de casa. Por miedo de no fuera así que se volviera a romper la pata. Los bichos tapan ahí con las patas... Cogemos un poquito. Pero que... Tengo mucha ilusión con el ti perdigón, pues el ti perdigón va a ser muy bueno. El ti perdigón me gusta mucho. Canta muy bien. Pero que es el único pollo que tengo de este año. Pero no nos creamos que es que hay gente... Es que hay gente que me dice... Yo quiero un perdigón de los que tú te vas a quedar. Pero si yo... A mí me gustan todos los perdigones. No os creáis... No os creáis que yo me quede un perdigón. No os creáis que yo me quede un perdigón. Este el que más me gusta me lo quede yo. ¿Qué va? Si yo a mí me encargó este año un hombre... Un perdigón de los... Me decía... El perdigón de los... Un perdigón como si fuera paté. Yo no enseñé el vídeo de 6 o 7 perdigones. Y a ninguno le gustaba. Entonces ya dejé de mandar el vídeo. Si no te gusta ninguno yo ya qué quiere que te diga. ¿No entiendes? Pero que yo me quedo con el último perdigón. A mí me gustan todos los perdigones. Hombre... Si perdigón canta bien. Unos cantan... Unos cantan mejor. Otros cantan peor. Pero yo hice este año un trato con un hombre de Almería. No, de Almería no. De Granada. Que se llevan los perdigones míos. Y me dien... ¿El que perdigón me recomienda que saque eso? Le digo a mí me da igual que saque el que saque. Y yo confío en todo. Unos cantan mejor. Otros cantan peor. Y... El hombre se llevó hoy domingo los perdigones. Y al domingo que bien... Bueno, se llevó hoy los perdigones. A los dos días se acabó uno. Y le maté ya una perdiz. A los siete días sacó otra y le mató siete perdiz. Confío en todo. Me da lo mismo uno que otro. ¿Me entiendes? Pues lo que digo es lo que puedo contar, señores. Hasta otra.